Compañeros, acá un grupo de caballería ha llegado aquí al desfile, como ustedes pudieron apreciar en las imágenes, para participar de estos 80 años de la Comuna de las Tunas. Tenemos aquí el gusto con quien uno de los líderes acá del grupo, el nombre suyo es... Ingeniero Fausto Álvarez. Ingeniero Fausto Álvarez, hable un poquito de esta sorpresa que nos trajeron acá ustedes a la Comuna de las Tunas. Sí, agradecerles de antemano en este cálido recibimiento que hemos tenido. Somos un grupo de caballistas de Manaví, de todos los rincones de Manaví. ¿Hace que se denomina grupo de caballistas? Denominación no tenemos, básicamente venimos de la Hacienda Chambala de aquí de Puerto Rico, con el señor César Rumbea, y del rancho La Conquista, que me pertenece en Montecristi. Hemos traído por invitación del sargento Galo Suárez y de mi coronel Favari Montalvo para homenajear a este sitio de las Tunas, aquí en Manaví. La gente que acudió acá al desfile, apreciando los caballos de paso, la manera como elegante, como transitaban por las arterias de acá a la Comuna. Sí, bueno, es un hobby, es una afición que viene de familias. Somos, como ustedes ven, el señor René Palma, don Osvaldo Flores, el señor Palma también, son de esta comunidad y ellos pues tienen la predisposición para criar caballos, tenemos nosotros esa afición y ya viene la sangre, ya es una cosa que es parte de nuestra y que ponemos al servicio de la comunidad con el rescate de las tradiciones montubias, de las tradiciones manavitas propiamente, de andar a caballo, de disfrutar una buena cabalgata, de recorrer las rutas, que hay muchísimas. También hay una novedad acá que la está coordinando el presidente de aquí de las Tunas y de Allampe, básicamente, con la Policía Nacional para formar un grupo de caballistas también acá y el sargento Carlos Suárez ha propuesto un proyecto a Allampe para que sea una zona turística ecuestre. Eso significa que vamos a hacer turismo a caballo. Acá nos visitan muchos extranjeros, nacionales, en todo el año y más en las épocas de temporada y esto, vamos a hacer un centro, se va a construir la comuna de Allampe, está cediendo un terreno para construir un lugar donde se pueda hacer el inicio y el final de varias rutas que existen aquí en la localidad que no solamente van a cubrir la playa, sino que también los parajes de la montaña, del río. El ecoturismo, sin duda. Definitivamente que justamente a caballo no se contamina, no se indispone la naturaleza y disfrutamos plenamente de nuestros sitios. A nosotros nos emociona, usted ya lo dijo, lo llevamos en la sangre por las costumbres ancestrales de nuestra provincia de Manaví. Desde ya comprometer, seamos parte de este proyecto, nuestro apoyo como medio de comunicación para promoverlo y acá al sargento, no se me vaya, sargento, no se me vaya. Sin duda, agradeciendo también ese intermedio para poder tener acá esta atracción, acá en la comuna de Allampe, y esperamos pronto tenerlo en Puerto López, comprometer desde ya el asunto. Bueno, al momento le doy gracias a las personas que me acogieron aquí en mi trabajo, a las personas que son comuneros y gracias a las personas de Puerto López. Al momento de ser policía, soy caballista de corazón. Lo que dijo el ingeniero, no hay más palabras que decir, simplemente espero que las comunas, las tunas y todos los comuneros me apoyen para el proyecto que estoy haciendo, lo que es hacer cabalgata turística en todos los alrededores de sus sectores. Bueno, tengo nuestro apoyo desde ya y para ser parte también de este proyecto del sargento. En todo caso, es importante agradecerles a ustedes y que viva la comuna de las Tunas en sus 80 años. Este es el motivo que estamos hablando. Bueno, por lo general, antemano fue un agrado venir a la fiesta de lo que es las Tunas y así demostrar lo que es caballista. Como vuelvo y repito, policía de profesión y caballista de corazón. Desde acá la comuna de las Tunas, con imágenes de Silvio Mero, reportó para ustedes, Tony Quijije.